Música Trabajamos con niños y jóvenes que están en situaciones vulnerables, en hogares muy disfuncionales. Ellos presentan luchas de baja autoestima, rechazo. Música Para combatir y ayudar a estos niños y jóvenes, ofrecemos primero lo que es la parte espiritual, lo que es algo, la base de este lugar, que los niños sepan que son amados, que son salvos, que pueden tener una nueva historia en Jesús y la educación. Entonces creemos que de las dos estamos ayudando a tener una nueva vida, un nuevo cambio en nuestros pequeños y también en nuestros adolescentes. Música Mi esperanza por estos niños y jóvenes es que ellos sueñen, que ellos pueden lograr su sueño, que ellos pueden ayudar a otras personas, pero sobre todo de que Dios es el motor de nuestras vidas. Música 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 Música